Una fiesta con mucha tradición Sin duda señores Es la que se organiza siempre El 19 de marzo en San José, el Nuevo Guanajuato Ahí la gente siempre exige porque les gusta lo bueno Y ahora para este año 2021 El viernes 19 de marzo La fiesta patronal en honor al señor San José Van a llegar rompiendo fila Los todos más rápidos del rancho Laguna Seca De Don Ángel Domínguez Jeje, ¿los debo encontrar el chico Puebla? ¿Cómo pronosticas el tiro, mi amigo Alex Ruiz de Pascuero? ¿No habla tiro? ¡Habla tirazo, mi ángel de la amistad! Porque Don Ángel no se ha medido Se ha vuelto loco y manda su par de toros de muerte ¡El famoso justiciado! ¡El rancho seco y asesino justiciero El de confianza ¡Justiciarote! Y sin faltar el consentido de la afición ¡El Cardení pegado de cuerna ¡Taki Cardio! ¡El taqui, el taqui, el taqui! ¡El taqui Cardio de Don Ángel Domínguez! ¡Taki Cardio y justiciero! ¡Junto! ¡Se le pega! ¡El Espíritu González y el gatito! ¡A mí ya me dio miedo con estos cinco toros! ¡Dímelos que falta! ¡La victoria de Cortázar! ¡Llega marcando la diferencia al bienastado azteca de oro de mi compa Jimmy! ¡De la ganadería Herencia Venegas! ¡Y a la lista superestelar, señores! ¡También aparece el chapingo y el oro negro! ¡A estos del recanijo de la colonia Santa María! ¡Torazos impresionantes! ¡Venadería Casas Viejas del Panchillo Rodríguez! ¡Cierra las emociones con el magia negra! ¡Y el cigarrito del diablo! ¡A que la cuña apriete! ¡Que jueguen los de Celaya! ¡Que juegue el paraíso del ángel de la amistad! ¡Con su torazo el duque y los dos jaboneros! ¡El ángel de las de oro! ¡Sí, conquistador! ¡Arriba de los caballos! ¡Hay mucho valor y mucha gallardía! ¡Y no duermen porque saben que trae un compromiso muy atravesado! ¡Los invencibles de Hilario Cabezas! ¡Los pobres de Portasar! ¡Y los fantásticos del Nami Nami Boy! ¡Ellos son los que arriesgan la vida! ¡Pero con el micrófono! ¡Hay tres vocesonas! ¡Habrá tiro porque viene ángel de la amistad! ¡Y de Querétaro es el charro del nabo! ¡Y tu servidora le excluye Pátzcuaro! ¡Para que se escuche perrón del lagarrón! ¡Y hace mancuerna con la banda que todos quieren escuchar! ¡La de Rincón de Tamayo! ¡La iglesia estaba toda iluminada! ¡Mucha gente fue invitada! ¡Banda San Juan Bautista! ¡La San Juan Bautista! ¡La cita para este jaripeyazo! ¡Es el viernes 19 de marzo! ¡Ahora ya lo sabes! ¡Y no te lo vas a poder tardar! ¡En San José el Nuevo Guanajuato! ¡Hay una lista super estelar con puro toro elegante! ¡Juega el justiciero y juega el taquicardio! ¡Juega el chapingo, juega el duque y juega la azteca de oro! ¡Y el inteligente maquia negra! ¡Como es una fiesta grande! ¡Hay que armarse al puro tiro mi compa Luis de Pascuero! ¡Ay no me lo pierdo! ¡Aquí estoy en mi pueblo querido y lo...